nosotros estamos aquí y aguantando fuertes que nosotros estamos claro mi hermano porque no el otro año era muy diferente a este ahora bueno se debe esta calle esta calle que nosotros no nos están dando diversión este señor no ha puesto todo negativo ahora esto está malo total flojo tú no sirve para nada a la noche abajo a nosotros con ponernos aquí en esta en esta calle no nos sirve tú ves ahí ya no se ha vendido nada y tenemos tres días y no se ha hecho nada si nada ni el lugar lo cambia todo tú me entiendes el cambio cuando estábamos el cambio cuando estábamos por el parque veníamos mejor y la gente lo que tiene miedo es por los carros por los niños que ven esto y que les gustan esto y no viene por los carros que pueden chocar a los niños como tradición la venta de juguetes en la calle san francisco de esta ciudad se ha convertido en parte de las actividades en la fiesta de los santos reyes vendedores luego de ser movidos a la calle papi olivier donde aseguran han disminuido sus ventas mira la venta de juguetes mira cómo está que lo tengo todo tengo tres días quiero que ni ha vendido ni dos mil pesos no la gente no pasa por aquí se van por allá y cuando pasa por aquí vienen callados de juguetes bueno está lento estamos comenzando el día pero quiero a dios a la que yo me está sumando porque está un poco difícil ya tuve la muestra nada nada les voy a hacer un desastre porque imagínate no se está vendiendo nada como esta lluvia y este clima como está rotando no está picando nada ahora ay 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 con toda esta agua y con todas estas cosas menos vamos a vender pero yo no vendió ni 10 pesos hoy mira como esta idea y como uno va a vender si ya lo mando para acá la gente está acostumbrada a mandándola a francisco y que lo que le se cree que uno no come pues está bien gracias mtn joanny paulín